¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy embargado por el dolor de la pérdida del comandante Fidel Castro. Este hecho que ha conmocionado al mundo en su totalidad, incluso los enemigos de Fidel han tenido que reconocer su coherencia y su lucha. Esto ha generado una respuesta impresionante en el pueblo de Cuba para agradecerle a Fidel todo lo hecho en estos 58 años de revolución, pero también para comprometerse con él a continuar con su legado y con esta revolución. Fidel Castro realmente tiene muchos ángulos por los cuales se lo puede ensalzar, elogiar y admirar. Pero si hay uno que se destaca fundamentalmente es su compromiso con el internacionalismo solidario. Fidel Castro hizo la guerra, hizo la paz y pensó a futuro en la humanidad. Es uno de los pocos líderes del mundo que durante sus 90 años de vida ha tenido siempre como imagen a futuro la necesidad de salvar a la humanidad. Lo ha advertido mil veces y sobre todo en estos tiempos difíciles que corren. Por eso que despedirlo a Fidel, decirle a Fidel todo lo que muchos de nosotros sentimos por él, es difícil saber cuál es el elemento fundamental de su legado. Pero si hay algo que también se destaca de él es la coherencia. La coherencia para generar en el mundo la idea de que el imperialismo es vencible, vencible. Y eso lo ha demostrado Fidel siempre, resistiendo como nadie, y con el pueblo de Cuba por supuesto, porque el pueblo es Fidel y Fidel es el pueblo, a ese bloqueo criminal que todos los gobiernos norteamericanos hasta el presente han hecho sobre Cuba. Apenas conocida la noticia de la muerte de Fidel, ya estaba este dinosaurio que tenemos ahora como presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo brutalidades y demostrando de qué estirpe está hecho ese personaje que acaba de ganar las elecciones. O sea que fíjense la cantidad de norteamericanas y norteamericanas que están con ese mismo pensamiento. Y por supuesto vienen tiempos más difíciles para América Latina y también para Cuba en ese sentido, porque él habla de congelar todo lo poquísimo que se había avanzado hasta ahora con el gobierno de otro que bien baila que es Barack Obama. Pero vamos a lo positivo, miles de jóvenes en todo el mundo los hemos visto llorar, conmoverse, movilizarse y para despedir a Fidel. Y aquí mismo en la Argentina en las primeras horas del sábado ya se autoconvocó una movilización al obelisco, después de un aguacero que cayó el sábado, varios miles de compañeros y compañeras estuvimos allí para decir lo que pensábamos de Fidel. Y durante estos días también la embajada cubana abrió sus puertas para firmar el libro de condolencias y allí se acercaron numerosas personas, numerosos ciudadanos y ciudadanas para también agradecerle a Fidel y dejar ramos de flores, leyendas, escritos en las verjas de la embajada. Da la casualidad que en estos días se hacía, el sábado y el domingo, el Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba acá en Buenos Aires. Y concurrió invitado, y para presidirlo, Fernando González, uno de los héroes cubanos, de los cinco héroes cubanos, que hoy es vicepresidente del Instituto de Amistad de los Pueblos, del Instituto Cubano de Amistad de los Pueblos, del ICAP. Bueno, tuvimos la suerte de entrevistarlo a Fernando el día viernes, todavía no se conocía esta noticia tremenda, del fallecimiento de Fidel, y luego lo vimos el día sábado ya con un gesto de dolor, de tristeza, y completamos la entrevista preguntándole precisamente, pidiéndole una reflexión sobre este hecho que conmueve al planeta. Bueno, qué decirte, yo decía en mi intervención que yo había pasado 16 años fuera de Cuba, y ahora me voy por una semana, y en esa semana fallece el comandante en jefe. Para nosotros es un momento, para nosotros los cubanos, y para nuestros amigos, entre los cuales los contamos a ustedes, es un momento de mucho dolor, no por saber que él ya contaba con 90 años, que su salud estaba resquebrajada, y que bueno, también la naturaleza, no por estar consciente de eso, y de que podía llegar en algún momento su deceso, no deja de ser impactante, doloroso, que nos causa conternación, ¿no?, y tristeza a todos. Yo creo que todos vamos a llevar a Fidel en nuestros corazones por el resto de nuestra vida, y el pueblo cubano y nuestros amigos en todo el mundo lo van a recordar, y lo más importante no es recordarlo, es traducir sus enseñanzas y su pensamiento y sus ideas en acciones. Y para el pueblo cubano, sus ideas, sus conceptos, los que defendió, en los que nos educó, serán los que nos van a continuar guiando hacia el futuro por mucho tiempo. Son los pensamientos, los conceptos y las ideas que conducen a la revolución cubana, bajo la dirección del general de ejército Raúl Castro, del Partido Comunista de Cuba, y Fidel va a estar entre nosotros, no estará físicamente ya entre los cubanos, pero el recuerdo de sus enseñanzas, de su visión política, de su habilidad como político estadista mundial, su ética, su carácter de guerrillero eterno, lo vamos a llevar siempre entre nosotros, y va a estar entre los cubanos. Es como que su espíritu va a estar disuelto entre todos los cubanos. Yo creo que Fidel ha dejado una impronta en nosotros, que ya son parte de la cultura del cubano. Esa voluntad de resistir y de vencer a toda costa, y de no dejarse aplastar por las circunstancias, y de estar confiados en que por difícil que se vea, vamos a vencer. Eso es una enseñanza de Fidel, y eso está con nosotros los cubanos, y eso lo vamos a llevar, y eso es lo que nos va a permitir además, o una de las cosas que nos va a permitir, salir victoriosos junto a ustedes, nuestros amigos. Fernando, cuando te dicen héroe, ¿qué sentís? ¿Qué significa ser héroe en Cuba? Bueno, en primer lugar, me siento extraño, porque para mí ser héroe tiene, o sea, uno le da otra dimensión, y cuando yo pienso en los héroes, y nos sucedió a nosotros cinco cuando estábamos en Miami escuchando aquella sesión de la Asamblea Nacional en la que se nos confirió el título de héroe de la República de Cuba, y nosotros estábamos en Miami, en prisión, y escuchábamos las intervenciones de los diferentes diputados hablando sobre nosotros, y yo pienso en héroes, y pienso en el Che, pienso en Camilo, pienso en tantas otras gentes grandes de la historia de Cuba, ¿no? Y realmente me cuesta trabajo considerarme personalmente como alguien que haya hecho algo de esa magnitud, ¿no? Realmente me cuesta trabajo pensar en mí como un héroe cuando yo sé que yo somos individuos normales, corrientes del pueblo de Cuba, también comprendo que sucede, somos hijos de un pueblo heroico, ¿no? Y un pueblo del cual salen personas, por cientos de miles, por millones, que hubieran hecho lo mismo que hicimos nosotros, que es otra de las cosas que nos lleva a pensar, bueno, héroes, realmente, en Cuba millones de personas hubieran hecho lo que hicimos nosotros, puestos en la misma circunstancia, ¿no? Entonces, la verdad es que han pasado los años desde aquella declaratoria de la Asamblea Nacional, regresamos a Cuba, nos impusieron la orden, la medalla que nos acredita como héroes de la República de Cuba, y nos cuesta trabajo vernos de esa manera, ¿no? Nunca lo dudé. En el caso mío, como era el caso de René, mi prisión tenía una fecha límite, pero yo estaba convencido de que los otros compañeros también saldrían de la prisión, no podría aseverar qué tiempo tomaría. Pasó una cosa curiosa, yo salgo de la prisión, todavía los tres compañeros permanecían en prisión, mi tarea fue la lucha por la liberación de los tres compañeros que nos quedaban en prisión, y como tal, en una ocasión, bueno, fui a diferentes lugares, ¿no?, a luchar por la liberación de los compañeros, a impulsar la campaña, y en uno de los lugares, bueno, en Nicaragua, que tuve la oportunidad de recorrer prácticamente todo el país. Y en todas mis intervenciones, como hacía en Cuba, yo terminaba expresando mi certeza, que era real, no era demagogia, era real, de que los compañeros un día estarían fuera de la prisión y un día estaríamos los cinco en ese lugar. Eso fue en noviembre del 2014. Un mes después, salían los compañeros de prisión. En julio del próximo año, fuimos los cinco a Nicaragua, y los compañeros y las compañeras de las diferentes regiones que me habían escuchado, en la primera oportunidad me decían, tú sabías algo. Y yo le dije, yo no sabía nada, yo realmente no sabía que había una negociación, no sabía que cuando los compañeros salían de la prisión, lo que estaba expresando era, con toda sinceridad, la certeza de que incluso Gerardo, que era el que tenía una circunstancia más compleja, saldría de la prisión. Y tanto en Cuba como en el exterior, en varias oportunidades, después de terminar un conversatorio, un intercambio con personas, la gente se me acercaba y algunas personas me decían, ¿y tú crees que realmente la situación de Gerardo, que Gerardo algún día salga de la prisión? Y yo le expresaba mi certeza, mi seguridad de que sí, de que saldría. Es algo que, bueno, es difícil de explicar para quienes no han nacido en Cuba y no se han criado en Cuba, pero es la historia de nuestras luchas, ¿no? Desde las luchas por la independencia hasta la última etapa con la revolución encabezada por Fidel, nunca se ha dejado a un soldado, a un revolucionario detrás y nunca se ha cejado en el empeño de traerlo de regreso. Ahí está la historia, por ejemplo, de los restos del Che, algo que está bien cercano a Argentina. El Che cayó, sus restos los desaparecieron y nunca se desejó en el empeño de que los restos del Che y de sus compañeros de la guerrilla regresaran a Cuba. Hubo que esperar a que se dieran ciertas condiciones, gobiernos que eran más afines a permitir la investigación, que ubicara a los restos, pero nunca se olvida y nunca se dejó de cejar en ese empeño hasta que los restos del Che regresaron. Y lo mismo sabíamos nosotros, que tarde o temprano nosotros salíamos victoriosos de esta batalla. En este orden, Fidel, el pueblo de Cuba, la solidaridad internacional, ¿cuáles son los factores de esos tres que te parece que incidieron más en la libertad de usted? Yo creo que el pueblo de Cuba, si no se hubiera volcado el pueblo de Cuba a la lucha por nuestra liberación, no hubiera habido la solidaridad internacional que existió. Porque nadie en el mundo iba a mover un dedo por cinco individuos que estaban presos si su propio pueblo no lo hacía. Y a la misma vez, el pueblo lo hubiera hecho, pero la certeza y la convicción la puso Fidel y la expresó Fidel cuando dijo, los compañeros volverán. Entonces, es difícil separar una cosa de la otra, todo está vinculado. Porque cuando Fidel se paró en aquella tribuna en junio del 2001 y dijo, los cinco compañeros volverán, él estaba expresando su convicción en que íbamos a regresar. Pero no por generación espontánea. Él como luchador político de una vasta experiencia, como visionario que puede ver 20, 30 años más adelante, él podía prever la lucha que se iba a desarrollar. Y así lo dijo en esa misma tribuna. Dijo, el gobierno de los Estados Unidos va a tener que liberar a los compañeros. O sea, él veía, ya él tenía su plan hecho en la mente. Vamos a organizar una campaña a nivel nacional, vamos a pedir la solidaridad internacional y esos factores van a llevar a que más tarde o más temprano los compañeros vayan a tener que salir de la prisión. De manera que todo está conjugado. No podemos separar una cosa de la otra porque los tres están conjugados. Porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Cabinda tiene grandes recursos petroleros. Algunos imperialistas se preguntan ¿Por qué ayudamos a los angolenses? ¿Que qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No, nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Comentanos un poquito ¿Qué fue Angola para vos y también para el pueblo cubano que se enroló en esa solidaridad internacionalista increíble? Bueno, ustedes saben que la participación de Cuba en Angola por muchos años por una cuestión de la naturaleza de las misiones se mantuvo de una forma discreta en el interior de Cuba. Desde el año 76 Cuba estaba participando en Angola con la presencia de contingentes militares. Que primero garantizaron la independencia de Angola y después su integridad territorial. En Cuba nosotros crecimos yo soy nacido en el año 63 y yo crezco en mi adolescencia y mi juventud con la leyenda de la participación de Cuba en Angola y los hechos heroicos de cubanos en Angola. El hecho solo de la participación de un contingente militar ya es algo heroico para una isla de escasos nueve millones de habitantes en aquella época sometida a la hostilidad y la amenaza de agresión de la potencia más grande de la historia y que envía un contingente militar a miles de kilómetros en otro continente. Eso yo creo que no existe en la historia un ejemplo de ese tipo. Entonces, uno crece en todo eso. De manera que cuando me llegué a mi turno para mí era un honor participar en esa misión. Pero por mucho que uno pudiera imaginarse y desear tener esa oportunidad cuando uno llega y comienza a tener las vivencias de estar en Angola de ver primero los efectos del colonialismo algo que yo había estudiado en libros en la universidad en mis estudios de relaciones internacionales habíamos participado en seminarios, en debates pero todo eso es libro, historia ir ahí, poner los pies ahí desde que tú aterrizas estás viendo los efectos de siglos de colonialismo sobre un pueblo y que no deja de estar vinculado con lo que estaba sucediendo en ese momento de guerra interna entre la UNITA y el MPLA de la agresión de las tropas sudafricanas todo eso está vinculado con esa historia de colonialismo, de dominación y ver a ese pueblo también haciendo un esfuerzo gigantesco con todos los rezagos de ese colonialismo pero haciendo un esfuerzo gigantesco por cambiar esa institución y uno ser parte de eso con un contingente de cubanos pero también compartiendo con los hermanos angolanos con los hermanos de la Suapo, de Namibia no hay libro que te enseñe más que esa vivencia compartirla y vivir entre los cubanos la campaña militar las condiciones de campaña rigurosas la disciplina militar yo llego a Angola con 24 años la disciplina, el rigor del funcionamiento y la operación de una unidad militar también te enseña, te forma tu carácter entonces es una combinación de influencias de experiencia política, de experiencia ideológica de experiencia a nivel psicológico también en la formación de tu carácter en la experiencia de compartir también con personas en Cuba de diversos sectores sociales porque el contingente militar cubano estaba formado por jóvenes por menos jóvenes reservistas efectivos activos en las fuerzas más revolucionarias personas de más bajo nivel cultural de menos bajo nivel cultural graduados universitarios graduados de academias militares y tú convivir en tu vida diaria yo un estudiante acabado de salir de la universidad jovencito el mundo mío había sido el mundo del estudio de la universidad donde todo el mundo tiene un interés específico de conocimiento y una formación intelectual y llegar ahí y convivir con otras personas de diferentes provincias de Cuba de diferentes experiencias de vida y aprender de todo eso y ver digamos yo lo pondría es sacudirse un poco de la autosuficiencia esa que uno podía tener como estudiante universitario recién graduado que pensaba que lo sabía todo después de seis años de estudio discutir una tesis y era vivir todo aquello aprender como ser humano como revolucionario como hombre como cubano una experiencia realmente única recientemente se habló y se habla mucho de la flexibilización de las relaciones Cuba-Estados Unidos pero hay algo que llama a confusión permanentemente es ¿se levantó o no se levantó el bloqueo? mucha gente piensa que se ha levantado el bloqueo me gustaría que dieras tú tu opinión como ciudadano cubano ¿qué respuesta le darías a eso? la respuesta más breve el bloqueo no se ha levantado ahora vamos a hacer un poquito más de historia en el 17 de diciembre del 2014 el presidente de Cuba general de ejército Raúl Castro y el presidente de los Estados Unidos Barack Obama de manera simultánea anuncian el regreso el intercambio de prisioneros y a la misma vez también el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la apertura de las posibilidades de conversaciones sobre temas en los que podemos coincidir y sobre otros temas en los que no coincidimos pero sobre los cuales estamos dispuestos a conversar yo creo que eso es un paso muy importante yo creo que es muy positivo no solo para Cuba y para Estados Unidos sino para el mundo yo creo sinceramente que es una contribución a la paz porque a nadie le interesa la hostilidad entre Estados Unidos de Estados Unidos hacia Cuba que puede provocar en un momento determinado un conflicto que nadie desea por lo tanto yo creo que es algo muy positivo además los cubanos también deseamos y siempre hemos deseado si no se había hecho antes era por la oposición de los gobiernos de los Estados Unidos pero siempre hemos deseado convivir pacíficamente con los Estados Unidos nosotros no tenemos ninguna animadversión hacia el pueblo de los Estados Unidos y tampoco hacia el gobierno de los Estados Unidos por todas las cosas que históricamente nos ha hecho comprendemos no justificamos pero comprendemos los intereses que defienden y por qué también han actuado de esa manera hostil hacia Cuba no lo justificamos y tampoco creo que haya sido correcto ni justo pero entendemos de dónde viene nunca nos interesó esa hostilidad siempre nosotros hemos deseado un ambiente pacífico en el que podamos desarrollarnos que es lo que nosotros queremos nosotros tenemos un proyecto social que ha hecho mucho por la población de Cuba y por mucha gente en el mundo cuánto más nosotros no hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido la hostilidad de ese gobierno durante los últimos 57 años cuánto más Cuba hubiera podido hacer con los recursos que le han sido negados con lo poco que tenemos yo creo que hemos hecho bastante y no estoy tratando de decir que Cuba sea una copita de oro nosotros tenemos nuestras propias dificultades cosas que nosotros estamos en el proceso de perfeccionar de mejorar y eso es un proceso que nunca termina no somos perfectos pero no hay duda de que el obstáculo principal al desarrollo de nuestro país ha sido el bloqueo económico comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba bloqueo que se mantiene vigente y a pesar de que ciertamente se ha avanzado en algunos de los temas en los que se ha conversado sobre digamos la lucha contra el terrorismo sobre la migración sobre incluso conversaciones que se han sostenido sobre interpretaciones de ellos o de nosotros sobre los derechos humanos lo cierto es que en el ámbito económico es donde menos parece haberse avanzado y Cuba por ejemplo a pesar de que el presidente Obama declaró días antes de viajar a Cuba de que a partir de ese momento Cuba podía usar el dólar en sus transacciones económicas internacionales no lo ha podido usar el sistema financiero internacional tiene temores después de tantos años de represalias y represalias además multimillonarias a bancos de los principales del mundo el sistema financiero mundial no tiene la voluntad por esos temores de hacer esas transacciones y hace poco estaba leyendo un cable de que nuestra embajada la embajada cubana en Turquía de sus cuentas quería hacer una transferencia hacia Cuba para los damnificados por el paso del huracán Matthew por Guantánamo Baracoa y el área que fue dañada y los bancos no lo permitieron hacer de las cuentas de la embajada cubana entonces de que estamos hablando de que estamos hablando si Cuba no puede obtener un crédito en los Estados Unidos para para importar cosas de Estados Unidos como como se sustenta el comercio internacional en el mundo si no es a través del crédito ningún país del mundo puede pagar lo que importa en efectivo y por adelantado eso no son maneras de entonces el bloqueo sigue intacto y el bloqueo sigue afectando a todos los sectores de nuestra población y prácticamente en todos los sectores de la economía del país de una manera u otra se ve reflejado a pesar de los avances y de lo positivo digamos de lo que ha avanzado el contexto de la relación entre los dos países seguimos luchando por este camino a la revolución ven mirar a esa gente que aguanté que pierde que vos lo querés los hijos de Ché con todos los compañeros que dieron la vida por la patria socialista por la Argentina hoy estamos en la calle y nuevamente como dijo el comandante hasta la victoria siempre oh somos el Evo y la Rosa del signo y la represión estás en la tierra del Ché Guevara que también el Ché tiene su otra tierra que es Cuba y también toda América Latina que emociones te produce pisar esta tierra donde nació el Ché es muy emocionante yo tuve la oportunidad de estar en su casa en en Alta Gracia donde él vivió la mayor parte de sus años de niñez y adolescencia y y uno se pregunta ¿no? mirando estando en el lugar y viendo la distribución de la casa y y la cocina aquella y el patiecito y dice bueno aquí aquí dio sus pasos corrió jugó quien después llegó a ser el Ché Guevara pero en la formación de la personalidad de un individuo esos son años fundamentales esos años de la niñez en esos años se forman los rasgos fundamentales de la personalidad del carácter del individuo que después el individuo con sus experiencias de vida va va desarrollando y va perfeccionando va fortaleciendo uno debilitando los otros pero están formados esencialmente en esa etapa entonces uno está en esa casa y se pregunta ¿cómo puede haber sido el ambiente familiar lo que vivía con su padre con su madre con sus hermanos con sus otros familiares con los vecinos la escuela a la que fue para que ese niño a esa edad en ese momento en que estaba viviendo en esa casa que uno está visitando adquiriera esas características personales de su personalidad ese carácter esa disciplina de imponerse las cosas a pesar de sus propias dificultades como enfermo de asma para llegar a ser quien fue entonces realmente impresiona y te digo con toda sinceridad también impresiona mucho ver el video de la presencia del comandante jefe Fidel Castro y del comandante Ivo Chávez y estar ahí y presenciarlo a los dos compartiendo aquel momento en la casa del Che que además nos recuerda también que una insatisfacción que nos queda a nosotros es el no haber tenido la oportunidad de saludar al comandante Chávez porque se nos fue antes que saliéramos de la prisión pero una persona que como Fidel definió el mejor amigo de Cuba y nosotros hemos dicho en diferentes auditorios que también el mejor amigo de los cinco por la manera en que siempre defendió nuestra causa hubo otros jefes de estado latinoamericanos que la defendieron también como Correa Evo Morales Daniel Ortega pero Chávez sin duda era el más militante en ese sentido el que con más frecuencia además también la manera en que trató a nuestros familiares siempre que se encontró con ellos con ese cariño con ese afecto nosotros tuvimos la oportunidad en Caracas de ver el presidente Maduro nos pasó el video del comandante Chávez en un acto en el teatro Teresa Carreño con todo el teatro y nuestros familiares estaban ahí y él estaba diciendo en aquel momento un día ellos van a caminar las calles de Caracas eso realmente impresiona y bueno fue muy bonito también ahí en la casa de Che ver a estos dos gigantes de la historia para quienes el Che significó tanto compartir la experiencia de estar ahí de vivir ese momento de ver los diferentes lugares me imagino cuántas cosas pueden haber pasado por la mente de Chávez y de Fidel en ese momento y fue muy emocionante entre todas las cosas que pude ver ahí esa también ver ese video déjido